Gracias amigos por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto. Tenemos información desde la Corte Penal Internacional. Es una sorpresa. Anuncian que Nicolás Maduro es ilegítimo y está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Luego de que se enviara una orden de detención para Nicolás Maduro y que éste fuera investigado, tendría que separarse del cargo en Venezuela. El legado catastrófico del chavismo en Venezuela lo estamos viendo ahora que la Corte Penal Internacional abrió una investigación a Nicolás Maduro por los crímenes contra la humanidad. Así que lo que estamos viendo es que ahora mismo todos los países se han puesto de acuerdo. Son 123 países del Estatuto de Roma. La justicia británica reconoció a Juan Guaidó en la disputa de Maduro por el oro venezolano. A pesar de que Maduro tuvo una reunión secreta con un funcionario de la CIA, se cree que todo eso tendría que ver con algún acuerdo para poder salir de Venezuela y escapar a la Corte Penal Internacional. Todo parece coincidir que se está cocinando una detención para Nicolás Maduro y esto vendría desde Colombia según fuertes cercanas a la investigación. Maduro ha intentado buscar países en donde pudiera alojarse porque la reacción original de todo esto, de la orden de detención que viene en cualquier momento es escapar y buscar países que puedan darle la oportunidad. Turquía se la hubiera, se la habría rechazado por cuestiones que pasaron ya hace muchos años, en el 2009, con el que era presidente de Sudán y por supuesto que Erdogan no quiere meterse en ese problema. La opción de Nicolás Maduro por ahora, en este momento, sería quedarse en Venezuela a pesar de que él anunció unas vacaciones de 15 días y en esos 15 días él iba a aprovechar a ver si se podía buscar algún país en donde pudiera ir pero no pudo y por eso es que apareció nuevamente en público y tuvo que decir, por supuesto, que en realidad él había sido como una especie de mentirita lo de las vacaciones. Pero por supuesto sabemos muy bien que Nicolás Maduro, su cárcel, se ha convertido ahora en el mundo entero. Hay una orden de detención que podría poner, por supuesto, también al pueblo venezolano en las calles. Eso es lo que se está esperando. Apenas que se vea la orden de detención para Nicolás Maduro, el pueblo venezolano va a ir a las calles. Los militares van a empezar a traicionar a Nicolás Maduro y por supuesto Maduro intenta tapar las cosas. Ya llegó el momento, señores, llegó el momento. De verdad que sí, ya Nicolás Maduro no es el mismo de hace tres años. Está en unas condiciones que se sabía que iba a demorar mucho todo el mundo hubiera preferido una intervención y que se lo llevaran de una vez por todas. Pero Nicolás Maduro ya está cayendo solito por su propio peso luego de la apertura de la investigación de la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, desde los años 90 nunca se había investigado a un gobierno de América. O sea, que Nicolás Maduro también va a romper un récord, no solamente como él decía que en las elecciones había roto un récord de elecciones, sino que ahora va a tener un récord de verdad en ser el primer mandatario en América en ir a la Corte Penal Internacional. Además de todo eso, empezó la campaña en Varinas. Varinas es un estado de Venezuela que tuvieron que repetirlas porque la oposición ganó y luego de eso lo echaron para atrás de una manera muy vulgar, que eso se ha dado cuenta el mundo entero. Y por supuesto ahora Diosdado Cabello que dice estar apoyando a Jorge Arreaza pareciera que andan más o menos en algún tipo de disputa. Por supuesto Diosdado con Nicolás Maduro y no se sabe muy bien si Diosdado está apoyando a Jorge Arreaza y Maduro también o simplemente es porque Diosdado Cabello escogió a Jorge Arreaza. Lo que vamos a ver dentro de muy pocos días en enero va a ser ya el acabose entre lo que sería Diosdado Cabello que estaría en contra de Nicolás Maduro. Mientras tanto Diosdado Cabello simplemente ha tratado de hablar mal de otros países, hablar mal de España, hablar mal de la Unión Europea, pero por supuesto por ahora la revolución bolivariana ya no ha podido seguir cuidando el discurso y la imagen ante la comunidad internacional. Ya no se pueden vender como un sistema democrático, humanista o pobrecista. Ni revolucionario por supuesto. Entonces hay un anuncio sorpresa de la investigación que se produjo tras la visita de Karim Kahn en Venezuela. Y por supuesto se le ha informado ya a Michael Moreno de que habría una orden de detención para que lo sepa el Tribunal Supremo de Justicia, así sea que no lo acepte la comunidad internacional, pero sí allá adentro. También Jorge Rodríguez podría entonces estar pisando la tierra de la Haya porque él podría también ser juzgado por encubrimiento por Nicolás Maduro. Esto no tiene precedentes en América Latina y tipifica por primera vez en la región el delito de lesa humanidad con la posibilidad de que todos los venezolanos que son de la autoridad, o sea que son del régimen de Nicolás Maduro van a ser juzgados a nivel internacional. Por supuesto, hay muchas víctimas de Maduro que están ahora mismo forzando más el asunto. Le han dado celeridad por supuesto al fiscal Karim Kahn en la Corte Penal Internacional para que empiece a utilizar los artículos que están en el Estatuto de Román. Nicolás Maduro va a tener que escapar. Lo estamos viendo, él está buscando, no se pudo ir para Turquía por cuestiones que ya habíamos explicado en otro video. Básicamente Turquía no quiere tener más problemas con la Corte Penal Internacional porque lo ven mal. Aparentemente no puede ir a Cuba, aparentemente no se puede ir todavía a Irán o no quiere irse a Irán. Y como decimos, Nicolás Maduro ha perdido el poder, el valor que él podría tener lo ha perdido y por ahora lo estaría ganando otra persona. Mientras tanto, Diosdado Cabello se prepara por supuesto para un revocatorio de mandato. Ya se ha dicho que los chavistas van por un revocatorio de mandato de Nicolás Maduro para rematar en caso tal de que todavía Nicolás Maduro estuviese tratando de hacer algo. Lo tienen rodeado, está por supuesto con muchos problemas. Recordemos que el chavismo llegó al poder con la promesa de promover un nuevo socialismo en el 21, pero no pudieron cerrar la brecha social ni tampoco pudieron solucionar los problemas, sino que simplemente han pasado ya dos décadas y entre el chavismo y el madurismo no han podido lograr. Por supuesto, en la era después de Chávez, el madurismo se abrió paso tratando de hacer algo, pero lo que hizo fue generar más incertidumbre. Por ahora, se sabe que van a estar realizándose muy pronto protestas apenas que se sepa que hay orden de conducción para Nicolás Maduro porque es hora también que Juan Goido empiece a agitar a la gente porque la gente está cansada, pero está un poco también esperanzada en que todo lo haga la Corte Penal Internacional y que lo haga solamente los Estados Unidos. Recordemos que Omar al-Bashib también pasó por lo mismo y lo que se le solicitó mucho, la Corte Penal Internacional solicitó a su pueblo que salieran a protestar y eso es lo que estaría pasando más que nada. Nicolás Maduro todavía intenta de ver si puede agarrar a las fuerzas del orden, a los grupos paramilitares urbanos, más que nada a las milicias para ver si lo pueden defender, pero Nicolás Maduro en realidad le toca ya salir del país. Según la OEA, tuvieron más de 18 mil crímenes en Venezuela vinculados con las fuerzas del orden, o sea, con las fuerzas de la FAM, con las fuerzas de seguridad y por Nicolás Maduro. Por ahora se hicieron hasta 15 mil detenciones arbitrarias por razones políticas. Ahora hemos visto que, por supuesto, hay una delegación de la Corte Penal Internacional que ya visitó a Venezuela y ahora hay algunos que quieren visitar a el fiscal de la Haya, ya que Maduro ha sido acusado de crímenes, ya ustedes saben, ¿no?, crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, una delegación de la Corte Penal Internacional podría dirigirse a Venezuela. Recordemos que así lo dijo Karim Khan, él dijo, para el próximo año, o sea, enero, dentro de unos ocho días, él quisiera volver a Venezuela para hablar muy bien con las autoridades. Pero, por supuesto, mandaron a Delcy Rodríguez con dinero para tratar de cambiar su decisión y no se pudo hacer. Ya el fiscal de la Haya dijo que ella no tiene ni siquiera ningún peso legal para tocar ningún tema de la Corte Penal Internacional. Entonces, si se espera una visita para Venezuela sería dependiendo muy bien de cómo está el régimen a través de Nicolás Maduro, si podrían dejarlo, o quizás eso no sería necesario. Él iba a regresar, pero las cosas se han complicado. Delcy Rodríguez ha estado yendo en contra de todas las reglas y leyes del Estatuto de Roma. Así que, por ahora, se espera, de parte de la Corte Penal Internacional, de que las autoridades, que no son independientes, pero que podrían ser, como la FAN, como el Tribunal Supremo de Justicia, como la Fiscalía, entreguen, que anuncien que van a entregar a Nicolás Maduro y a otros funcionarios que estarían también vinculados a LOMI. Nicolás Maduro sería procesado, por supuesto, en la Corte Penal Internacional, pero hay posibilidades de que sea procesado en Venezuela por corrupción y que también que sea sentenciado. Pero lo que no quiere la Corte Penal Internacional es que pase lo mismo que pasó con Omar al-Bashir, que fue procesado en Sudán y solamente le metieron dos años en un reformatorio. Y, por supuesto, la ley no le permitía a Sudán hacer eso. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo a través de la Corte Penal Internacional. Ya sabemos que también hay un ministro de defensa, ¿verdad? Y un ministro de asuntos humanitarios que ya fueron detenidos en la prisión Cover y que ya están, por supuesto, en la Haya, que son de Sudán. Entonces, Maduro simplemente es un parapeto y quien mantiene aún las instituciones y se quiere aprovechar de todo es Diosdado Cabello y algunos militares. Pero, por supuesto, los militares ya se cansaron de apoyar a Nicolás Maduro, así que este ya tiene que buscar otras opciones. Se acabó todo. Por supuesto, el verdadero conflicto que queda todavía sería en Varinas por el control del poder entre Cabello y aquellos que son todavía maduristas. Lo que queremos decir es que el poder en Varinas se había mantenido en manos de los Chávez, pero Nicolás Maduro tuvo un enfrentamiento con Diosdado y eso es algo que todavía están viendo. Sin embargo, una cosa es segura. Nicolás Maduro está siendo buscado por la Haya y es un ilegítimo investigado por la Corte Penal Internacional. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.